Mirá pues, gran placer Hasta la colcha, suelta la guada Casi aparece la Silviona Mirá, mirá, Tayán parece, parece vos, mirá, mirá Esperá, te vas a dar vueltas, te vas a dar vueltas Mirá, así te ves vos Tayán, no estás viendo que es un tercero que carga Pero le miras más alto de un lado que el otro Buenas tardes, buenas tardes ahí Y a nuestro amigo Héctor Velado Viéndolo desde mi casa, Turco y tu amigo, caballero Feliz tarde, gracias ahí a nuestro amigo Héctor Velado El Turco, bienvenido Uy, ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? Se me vuelve internet Ey, igual al tuyo Ey, vení, bailemos primero Te lo voy a cambiar, pero bailamos Ah, pues no ¿Qué fue la bañada? Sí, bailamos ¿Vas que la quieren ver bailar? Sí Vaya Vámonos, por favor Vaya, vámonos Vaya, vámonos Vaya, vámonos Vaya, vámonos Ojalá no se haya caído así Cierre, seguro Gracias Estamos vivos ahí Yona Vaya, lo mismo tiempo No puede mirar Sí, sí Vaya, va a pasar la madre Señal, ya Me veo que vos No sirve, hermano Sí, yo Me hubiera mordido Si no, te hubiera caído No sirve Pero si te caes vos Venga, vení En el mismo tiempo Venga, vení Ha, ha, ha ¿Cómo que fue la señal? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Venga, vemos de nuevo en línea estamos de nuevo amigo gracias pero miren tenemos problemas aquí de internet y no solo yo el operador técnico de la plaza libertad yonath también tiene problemas técnicos ahí está aplastando el fumo ahí está yonath también que tiene problemas técnicos mirenlo, mirenlo ¿cómo estamos ahí yonath? ¿qué le pasó? jodido también con la señal ¿qué le fue la señal también a yonath? bueno sigamos adelante entonces sigamos adelante sigamos adelante y se fue la señal se fue la señal lo dejo hasta pronto y se llevó la palma no se vaya amiga no se vaya que era problema del internet del internet claro bueno jorafaro buenas tardes gracias a ti por ese live 215 bendiciones amigos feliz martes bienvenido se fue la señal a yonath se nos fue la señal ayer mismo tiempo y y y y y y y Este es el Chito Plata para conectarse a San Jericales de Miguel Ángel Este es el Chito Plata para conectarse a San Jericales de Miguel Ángel Este es el Chito Plata para conectarse a San Jericales de Miguel Ángel Este es el Chito Plata para conectarse a San Jericales de Miguel Ángel